Medellín, todos por la vida. Yo considero que la revista que nos acaban de entregar es absolutamente fundamental como un documento pedagógico que va a servirle muchísimo a las otras instituciones o a todas las instituciones para poder mirar lo que son buenas prácticas que pueden enriquecer nuestro trabajo cotidiano. Es una manera como cada uno aporta a la ciudad para que la ciudad, estudiándola y analizándola, pueda empezar también a revisar sus prácticas y ver qué mejoras puede llevar a cabo. Pienso que aquí está la práctica más fundamental es esa búsqueda continua del mejoramiento, una práctica de reflexión sobre nuestros resultados, de capacidad de definir cuáles son los mejoramientos que debemos hacer y de encauzar toda la institución en la búsqueda de unos logros que son compartidos por toda la comunidad. Medellín, todos por la vida.